Tu amor Siempre está conmigo Vive En mi corazón Amor Oye mi ritmo Mi amor Baile conmigo Ay Dios Gracias por el amor Que queda En el corazón Milagros Oye mi ritmo Milagros Baila conmigo Baila conmigo Ay 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 Baila conmigo Ay 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 Baila conmigo Ay 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 Baila conmigo Vuelves milagros con su amor Vuelves milagros por favor Un baile del corazón Te lo pido, ven conmigo Lo único que quiero es bailar contigo Te lo pido, ven conmigo Lo único que quiero es bailar contigo Te lo pido, ven conmigo Lo único que quiero es bailar contigo Te lo pido, ven conmigo Lo único que quiero es bailar contigo